hola amigos hoy vamos a aprender a dibujar la mano naranja la nueva mano naranja de poppy playtime el capítulo 3 chapter 3 entonces voy a empezar primero haciendo la muñeca la parte de la muñeca de la mano de esta manera hacemos el borde o mano bengala también como es conocida ya que dispara unas unas bengalas que alumbran en la oscuridad y aquí vamos a hacer un cable de esta manera le recuerdo que te dice también a la mano morada la nueva mano morada que utiliza para saltar ahora vamos a hacer la mano bengala que es la que utiliza para defenderse del ataque de los smiling critters y de catnack también le recuerdo que ya hemos hecho varios dibujos de las manos de poppy playtime ya hemos hecho todas las manos la verde la roja y la azul que fueron las primeras entre y la amarilla también también le hicimos la amarilla que creo que la amarilla nunca salió o no era oficial listo ahora sí vamos a empezar a hacer la mano que me la hicieron pidiendo después de haber dibujado a la mano morada entonces espero que les guste este dibujo de vivo amigos y lo dibujen para su colección de poppy playtime listo vamos a hacer entonces ahora esa ese tablerito esa pantalla que tiene donde podemos ver el número de bengalas que tiene que son seis son seis las balas que tiene y luego se puede recargar ahora lo que vamos a hacer es un número y lo voy a hacer con el micro punta de una vez voy a hacer el número 5 que es el número que le queda de de bengalas un poco extraño este 5 un poquito torsido no hay problema y aquí hacemos un pequeño círculo bolita en el centro y lo dividimos en ocho partes esto me quedó más pequeño pero no hay problema listo, continuamos vamos vamos a hacer ahorita el pulgar el dedo pulgar listo esto vamos a encontrar entonces aquí con la mano aquí en esta parte tiene un detalle no sé qué es una especie de placa la palma de la mano listo, vamos con el dedo que es con el que dispara hacemos una línea recta le hacemos una división aquí y vamos a hacer todos los detalles que tiene listo hacemos el otro dedo entre estos dos dedos están formando un arma como pueden ver aquí tiene unas letas pero no se ven entonces voy a hacerle esto y ahora vamos a hacer los otros dedos aquí doblados vamos a hacerle aquí las divisiones a este dedo igual le falta hacer aquí el borde de la mano como una especie de tornillos que tiene y aquí le haríamos como el juego saliendo una luz amarilla y si hemos llegado al momento del marcador como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo y luego vamos a esperar unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con ápice y empezamos a pintar ¡Suscríbete al canal! 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 canal, compartan este video con todos sus amigos, acá les dejo la colección con todos los dibujos de Poppy Playtime, más de 70 videos y por acá les dejo un video que es justamente como dibujar a la mano morada del chapter 3 de Poppy Playtime, nos vemos en el próximo video, bye amigos